¡Suscríbete al canal! ...que descrede las estadísticas, que descrede que se están modificando los datos o que las estadísticas son falsas o tienen fines electorales o políticos. Tal vez sí, tal vez no, pero hay una realidad que es esta, la de camas vacías en el hospital Perrando. Meses atrás veíamos imágenes, no podían entrar al hospital Perrando, al hospital modular puntualmente no se podía entrar porque estaba repleto de pacientes. Si bien nunca se ha llegado al colapso total, a este lugar no se podía ingresar porque el nivel de circulación de virus, porque había muchos pacientes, era muy alto. Entonces era un riesgo acercarse siquiera. Bueno, ahora está así, completamente vacío. Ayer el último paciente ha sido desconectado del respirador, se está recuperando, está internado, pero está en muy buen estado. Y es el último paciente que queda internado en el hospital modular. Este hospital que se construyó en su momento para tratar de paliar un poco la situación muy compleja que tuvo la provincia de Chaco en el inicio de la pandemia, nos ha salvado las papas realmente este hospital, este hospital modular con 70 y pico de camas, porque la situación hubiese sido muy complicada si no. La verdad que hay que también felicitar absolutamente al Ministerio de Salud, a los trabajadores de salud que han arriesgado, muchos de ellos lamentablemente han perdido la vida en esta dura batalla que ha afrontado la provincia de Chaco. Y bueno, así está el hospital modular ahora, en estos momentos.